Amigas y amigos de Somos Ángeles, me han solicitado últimamente Xiaomi, ¿por qué no haces una lectura relacionada con Shakira y con Karol G? ¿Será que estas dos chicas se odian? ¿Será que aquí hay una situación hartísima en donde no se caen bien? Envidia, lo que sea, Xiaomi, por favor, regálanos una lectura relacionada, por favor, con la bichota y con nuestra querísima Shakira. Les voy a decir, yo ya hace un rato, hace un tiempo, por ahí un mesecito tal vez, hice una lectura relacionada con nuestras dos artistas colombianísimas, con Karol G y con nuestra querísima Shakira. Y les decía, las dos son increíbles, las dos tienen una energía súper bonita porque he mirado las energías de las dos. Y las dos son mujeres espectaculares, son espléndidas, que no tendrían por qué envidiarse la una a la otra. Ahora, ¿qué pasa? Esta, digamos, no es una lectura. Este es un llamado como tal a la cordura, tanto para las Shakifás, querísimas Shakifás, como para el Tim Bichota. ¿Y por qué? Ya lo he leído, ya en el pasado he visto energías de dos grandes aquí en Colombia. Ojalá que esto, que se convierta en una reflexión desde Somos Ángeles, nos sirva a muchos para entender que definitivamente uno no puede estar excusándose en un artista para terminar generando violencia. Y les voy a decir algo de entrada. Yo les he dicho a ustedes en el pasado que sí he notado energías relacionadas con influencers, no vamos a decir ahorita, no vamos a dar nombres, pero sí personajes que se han servido de manera bastante solapada para convertir a algunas personas X, ¿no es cierto? Supuestamente en fanáticos tanto de la una como de la otra para generar rencillas, para generar malos entendidos, vuelvo y les repito, entre las Shakifás y entre las chicas que hacen parte del Tim Bichota. Reflexión importante para nosotros, para quienes somos seguidores tanto de la una como de la otra. Recordemos, las dos son súper colombianas, sobre todo para los fans que son colombianos, de entrada. Una es una súper mega artista barranquillera que ya sabemos que ha estado en la cima a nivel mundial, está en la cima a nivel mundial ahorita ya con este lanzamiento de este álbum Las Mujeres Ya No Lloran. Es una cosa increíble como se ha dado a conocer a nivel mundial, esta nueva apuesta musical y artística de Shakira. ¡Qué bendición por Shakira! Es legendaria como la misma Bichota lo ha dicho, es legendaria. Es que Shakira es legendaria, es increíble, es única. Y viene otra mujer divina de allí de Medellín, que es la Bichota, una mujer de raíces humildes, sencilla, una mujer maravillosa, una mujer que en este presente, en este hoy, en este ahora, es icónica también. Fíjense quién llena esos estadios que llena Karol G allí en México, en otras partes del mundo, en Estados Unidos. Otros mega artistas no lo han hecho. Estas dos mujeres son increíbles, la verdad es que tendríamos que, como colombianos de entrada, sentirnos orgullosos de las dos. Ahora, bueno, ¿quién obliga a quién a que sea seguidor de una de las dos? Nadie, las dos son increíbles. Las dos son espléndidas, las dos son extraordinarias. Generar violencia al interior de un país, queridos fans de las dos, que ha resentido la violencia, el feminicidio, de todas las maneras posibles, por favor, esto no cae en la mente de absolutamente nadie. Aquí en Colombia, incluso, también desde lo político, hace la gente, termina de pelea, ¿qué por qué tú votaste por fulano y no por mengano y por qué? Me parece que es una cosa totalmente loca. Ahorita, en un mundo que ha venido viviendo una cantidad de, incluso, catástrofes naturales, lo que se quiere y lo que se busca es que la gente aprenda a ser tolerante. Entonces, este es un llamado para estas dos vertientes de fans, que maravilla, las Chucky fans, que me dicen, Siumi, nosotras somos solo amor, el Team Bichotas que son solo amor, por favor, ¿quién dijo que vamos a entrar a pelear? Esto no tiene lógica, no tiene sentido, no tiene ningún fundamento. Algunos me dicen, no, pero es que Siumi, es que las Team Bichotas ofenden a las Chucky fans, entonces nosotros nos defendemos, pero las Chucky fans ofenden al Team Bichotas, y ustedes, ¿cómo saben si ustedes mismas se están ofendiendo? ¿No será que existen ciertas personas, manos negras por ahí, que aprovechando que son influencers, lo que hacen es generar esta rencilla, este conato de violencia entre ustedes? Ahora, un ejemplo, solamente un ejemplo, y ubiquémonos en una realidad, a ver, así difícil, dura, que Shakira y Karol dice que caen mal, por alguna circunstancia no, es que grabaron TKG, entonces que no salió cuando se quiso, que la una, y que entonces se complicaron las dos, y que las dos son mujeres, entonces se complicaron, entonces algo pasó ahí, y de pronto no tuvieron el feeling que a veces uno tiene con cierta amiga, y eso entonces podría convertirse en una excusa para que las personas entren a chocar unas entre otras, y lanzar cepullas todo el tiempo, cuando somos colombianos, es absurdo, es absurdo, totalmente ilógico, que fans, tanto de la una como de la otra, terminen de pelea, de entrada, porque sí se los he dicho, han habido manos negras en torno al tema de los fans, de la una como la otra, para ponerlos calientes y para generar disputas entre ellos, sobre todo cuando la una está en un concierto súper importante, sobre todo cuando la otra viene a hacer un lanzamiento ahorita en estos días, por favor, más tolerancia para los fans, que espero que me estén viendo ahorita, esa es la lógica, que me estén viendo, hombre, o sea, Colombia es un país maravilloso, es un país de gente trabajadora, de gente chapalante, de gente inteligente, creativa, Colombia tiene demasiado, demasiado potencial, estamos de moda los colombianos, estamos de moda en esta época Colombia, con las chaquifas, como la bichota que ahorita pronto viene a dar el concierto en el camping, y yo pues voy con mi hija y voy a estar muy pendiente de ir al concierto de nuestra amada Shakira, entonces, ¿por qué no podemos ser tolerantes? ¿Listo? No nos gusta Shakira, un ejemplo, por favor, ¿qué necesidad tiene uno de entrar a una red social, hablar y a decir, póngase a trabajar? ¿Por qué tiene uno que entrar a una red social, atacar a una persona? Si uno no tiene nada bueno que decirle a alguien, pues no diga nada. Ahora no, a mí no me queda bien la bichota, es que me parece que es esto, que es aquello, uy, no, nada que ver, voy a entrar a ofender a los de Tim Bichota, por favor, ¿qué es esta falta de respeto, qué es esta falta de tolerancia? Por favor, importante, como colombiana, les digo, un llamado de verdad a la cordura nuevamente, ¿sí? Porque es que el tema acá no es dejarnos influenciar por, digamos, como les decía, cierta o cierto influencer que en algún momento se mete y a fastidiar y a molestar y a pretender generar controversia, sino es realmente ser respetuosos y sobre todo ser respetuosos con artistas de talla internacional, las dos son muy diferentes, tanto la bichota como nuestra queridísima Shakira, las dos son hermosas, las dos merecen de verdad la admiración de Colombia. ¿Cómo va a ser posible que nosotros ataquemos artistas colombianas de la talla de Karol G, de la talla de Shakira, que en estos días es una grande, que ya empezó a recibir premios, que es una cosa increíble, que es apoteósica, que es una reina, por favor, ¿qué pasa? Yo sí, la verdad los invito con todo el cariño, con todo el amor del mundo, a que al contrario vendamos una imagen de Colombia positiva hacia afuera, tanto para un lado como para el otro, de verdad intentemos en lo posible, bueno, no me gusta la una, no me gusta la otra, por favor, respetemos la diferencia, la diferencia son dos artistas distintas, eso no significa que sean ni malas ni buenas, es más, son tan buenas, son excepcionales, que son mundiales las dos, este es el llamado aquí, desde Somos Ángeles, propiciar espacios, encuentros de respeto y de cariño, y sobre todo de apoyar a dos grandes como estas mujeres que lo dan todo por Colombia, y que tienen a Colombia ahorita de moda, Colombia está de moda gracias a ellas dos, así que bueno, optemos por la paz, sobre todo en esta época de recogimiento, de recogimiento, y bueno, feliz Semana Santa, y ojalá que este video lo puedan ver, fans de aquí, de allá, para que la cosa corte, termine y cierre allí, bendiciones, los quiero mucho, ¿por qué? Porque somos ángeles, bendiciones, nos vemos pronto, chao. Gracias. 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 Gracias.